En la piel llevo el sol, soy banquero y tomador Y en mis brazos del acero también simbo yo el amor Es la pampa, mi faena, alma, vida y corazón Soy en mis campos torofiero y de nivel y el corralero Soy ganadero y tradición Soy mis campos, barro y chinch y polvos vientos Gran inauguración del hipódromo Viña del Mar Aras Viña del Mar, Agro Veterinaria El Ganadero y Cabaña Viña del Mar Invitan a los amigos ganaderos, amantes de las carreras de caballo y pueblo en general A la inauguración de su hipódromo a realizarse este domingo 26 de noviembre Desde las 2 de la tarde en su propiedad Viña del Mar Pasando a la comunidad de Galilea Se realizarán varias carreras y se entregarán premio a los ganadores Habrán invitados que llegarán de otras poblaciones del Beni Será una verdadera confraternización entre amigos Buen ambiente y música oriental, refrescos y cerveza fría Para los amigos que deseen trasladar sus animales desde San Borja hasta la finca Viña del Mar Habrá un camión acondicionado desde las 8 de la mañana en el campo ferial Para realizar el servicio de forma gratuita Hipódromo Viña del Mar Un emprendimiento de un joven ganadero, amante de su tierra, costumbres y tradiciones Elaboración Hipódromo Viña del Mar Organizan Aras Viña del Mar Agro Veterinaria Ganadero Y Cabaña Viña del Mar Auspician Agro Veterinaria Ganadero Totalpec Casa Centro Unión Agro Negocios Hotel Camajal Multipars Juarito Distribuirá Quisver Bobi Plan Agua Fresh Veter Química Carpinchos Cueros Veterinaria Norte Hotel Balneario San Jorge Productos Dabel El Parrigiero Distribuirá Monteverde Maza y Freguzón Trapitos Curtiembre y Talabartería Cuero Viejo Hotel Manara Moda Sahel Corbeck Grupo Ganadero Estancia Es Espíritu Matadero Maniqui Y Central de Insumos No hay más valioso que tu vida Asegúrala con un buen seguro de vida Pegaveni está recibiendo el registro de productores ganaderos que se acogen voluntariamente a este seguro Por solo 300 bolivianos de prima anual se otorgan las siguientes coberturas Muerte por cualquier causa Monto asegurado 20.000 bolivianos Más indemnización adicional por muerte accidental 20.000 bolivianos Reembolso por gastos médicos por accidente 6.000 bolivianos Con el respaldo y cobertura de Nacional Seguros Universal Brokers del Banco Mercantil Santa Cruz Y la entidad financiera Paititi Mayor información a los teléfonos 462483 4622347 O 4622538 O directamente en nuestras oficinas Es otra gestión de Pegaveni En el sumario de la raza Brahma Salen cuatro toros seleccionados dentro de los animales que entra un sumario Producidos, criados en Bolivia, en el Beni, en las Pampas del Beni Bajo condiciones extremas Son clasificados y demuestran que tienen una genética Para competir a la par de cualquier toro brahman, brasilero Entramos a la cancha de juego como cuando jugamos fútbol con Brasil Hemos demostrado que con el entrenamiento que tenemos en la toma de datos Está funcionando porque estamos de igual a igual con los brasileños Tal vez en fútbol perdamos pero en mejoramiento genético estamos bien Señor productor Pegaveni con el propósito de apoyar sus actividades Ha consolidado convenio con estas empresas líderes La que a solo presentación del carnet ganadero Usted será beneficiado con importantes descuentos y otros beneficios Visite estas empresas y conozca a detalle sus ofertas Estando abierta la invitación a toda empresa que quiera Incorporarse a esta clase de convenios Pegaveni y sus dirigentes trabajan para apoyar a todos los productores afiliados Gestión y acción para avanzar Esta deliciosa carne para su consumo se la prepara en 20 minutos Un torillo para que produzca esta excelente carne necesita 3 años Para lograrlo este es el trabajo, el desafío y esfuerzo del productor ganadero Consuma proteína roja Es un mensaje de Pegaveni y sus 31 asociaciones ganaderas Pegaveni recuerda que para el movimiento y comercialización de ganado Se debe recabar en sus oficinas el documento de derecho propietario Y presentarlos en los puestos de control ganadero La ley 80, el decreto supremo 20.091 y el decreto de gobernación 6.A Así lo respaldan Cumpla con este requisito Es un mensaje de Pegaveni Con mucha satisfacción los saludamos amigos Muchísimas gracias por seguirnos Estamos en este canal Estamos en Youtube Estamos en la página de Facebook Estamos en la página web de la Federación de Ganaderos del Benipando Muchos reportajes que nos han hecho llegar Sus congratulaciones desde otros distritos del país Más allá de nuestras fronteras En Estados Unidos, en Europa Nos ven semana a semana Y eso es una satisfacción para nosotros Continuamos en el corazón de la FECPO-BENI Porque esta semana de noviembre ha sido para nosotros de mucho trabajo Pero al mismo tiempo de muchas satisfacciones Vamos a empezar este BENI ganadero Con algo extraordinario Que por fin diríamos nosotros Se unen los venianos, los cabañeros venianos Y 13 de ellos Que con sus animales Brahman y Nelor Participaron de la última prueba de ganancia de peso a pasto Allí en el Centro Nacional de Mejoramiento de Ganado Bovino del Beni Hicieron este remate de origen veniano Que resultó un gran éxito Gran participación de productores ganaderos de autoridades En donde también a Sosebú distinguió a muchos productores cabañeros Porque se lo merecen Vamos a empezar el programa mostrando esto que es satisfactorio Y hemos dedicado extraordinariamente el tiempo necesario Para que ustedes que no pudieron estar Puedan disfrutar de esto Que vivimos con mucho sentimiento de venianidad Dentro de este gran remate Para los cabañeros de nuestra tierra Que asumieron este importante reto Y llegar hoy a este histórico centro de remates Guillermo Tineo Leige Al verlo a todos ustedes aquí reunidos Les da profunda satisfacción y orgullo De ver su gentil respuesta a tan fraterna invitación Llegada a cada uno de ustedes 13 cabañeros venianos Que la pasión por la genética Los unió en un mismo esfuerzo Para demostrar el trabajo, esfuerzo, constancia Y que fueron capaces de producir Alta genética sostenida En raza y rusticidad Eso es lo que pondrán a consideración De todos en este Su primer gran remate Origen Veniano A nombre de Eval Brunner Eduardo Cerrate Jorge Tobías Del Centro Nacional de Mejoramiento De Ganado Uvino del Beni De Alana Ektati De Brasil De Peter Erner De Raúl Roca De Jaime Cuellar De José Chávez De la familia Tineo De Percy Suárez Luis Fernando Calle Y los hermanos Guzmán Roca Muchas gracias Por acompañarnos Hoy Noviembre Los venianos Conmemoramos Los 175 años De creación De este gran Veni ganadero Amigos Ingresarán a esta Pista histórica 32 coros top Melori Brand Seleccionados Y evaluados Por la Susebun De un plantel De 60 animales Participantes De la prueba Central de Ganancia De Peso a Pasto Que se realizó Técnica y profesionalmente En el único Establecimiento De Bolivia Nuestro Centro Nacional De Mejoramiento De Ganado Uvino del Beni Se tiene La plena confianza Que estos hermosos Reproductores Serán Adquiridos Por ustedes Con la seguridad De tener resultados Altamente positivos En sus estancias Ganaderas Porque son Toros probados Y nacidos En estas Extraordinarias Tierras ganaderas Venianas Y criados 100% A campo Es decir Son toros Venianos Para los venianos Y con tan valiosa Unión De nuestras Cabañas Les invito Muy fraternalmente Que a todos Sus propietarios Como muestra De felicitación Les regalemos Un fraterno Y fuerte aplauso Muchísimas gracias Esta noche Además Se tendrá Excelente Propuesta De 12 Extraordinarios Equinos De área Escobía Que es la invitada Especial Para esta Subasta A continuación Vamos a hacer La iluminación De este histórico Corro Porque vamos A mostrar Vamos a mostrar Esto tan Interesante Y muy bonito De esto Estamos hablando De Aras Escobía Mostrando a ustedes Los campeones De Epo Cruz De este año 2017 Luces Es de edad De la raza Criolla Argentina Él fue el campeón Botrillo De la Epo Cruz 2017 Este año La raza Criolla Argentina Es una raza De mucha Justicidad Mucha fuerza Y se está Produciendo Este tipo De animal Para la crianza De caballo De trabajo Para los ganaderos Vamos a presentar Otro animal Que se llama Taweno Laurel Edad 23 meses De la raza Criolla Argentina Y él fue el campeón Otro joven De la Expo Cruz 2017 Luego viene El reservado Gran campeón De la Expo Cruz 2017 Se llama Demiguana Gualincho Edad 97 meses De la raza Criolla Argentina Y es el reservado Gran campeón De la Expo Cruz A continuación Vamos a mostrar El gran campeón De la Expo Cruz Es un voto Llamado Yantapayana Yacumán Edad 83 meses De la raza Criolla Argentina Y fue el gran Campeón De la Expo Cruz 2017 También Aras Ecosvías Está presente También con otra Raza muy importante Que es la raza Apalusa Sacamos El Expo Cruz 2017 El gran campeón Del Expo Cruz 2017 Con el animal Llamado Apache Edad 36 meses De la raza Apalusa Y Gracias a Aras de Covía Que el departamento Del Beni Representó El Santa Cruz Muchas gracias Tengo el placer De invitar Al licenciado José Eduardo Iriarte Tineo En representación De los caballeros Organizadores De esta subasta Que se dirigirá A todos ustedes Y a través De él Y los caballeros Organizadores Entregarán Reconocimiento A instituciones Y personas Que apoyaron Esta iniciativa De este primer Gran remate De origen Veniano Un gran honor Representar A los caballeros Veniano Hace poco Más de dos años Nos reunimos Y decidimos Cambiar nuestro futuro Decidimos Unirnos Esta unión No ha sido Para nada fácil Hemos tenido Momentos difíciles Hemos tenido Momentos de discordia De no ponernos De acuerdo Pero como dije Han sido momentos Lo importante Es que permanecemos Unidos Y esto es lo que Nos ha llevado A este momento Nuestro remate Nuestro remate En el que confluyen Ganaderos pequeños Medianos Y grandes En un mismo objetivo Que es ofrecer Toros probados A pasto Que vienen De todo el Beni Y estoy seguro Que irán A todo el Beni A mejorar La genética Veniana A producir Animales A pasto Y mejoradores En las razas Nelor Y Brahma La unión Es lo que Nos ha hecho Fuertes Y nos ha hecho Prosperar Y poder conseguir Algo quizás Lejano Para muchos De nosotros Que es el Tener Un remate Pero no es Solamente Que les Traemos A vender Reproductores Sino Que estos Nos han sido Evaluados Y seleccionados Para ofrecer Solamente Lo mejor De esta prueba De ganancia De peso Que lleva 18 años En Nelor Y 5 años Consecutivos En Brahma La única En Bolivia Hoy Culminan Más de 2 años De metas Trazadas Y la verdad Debo agradecer El apoyo Del ingeniero Erwin Recht Y el directorio De Asoceú Hoy representado Por el ingeniero Mario Anglarín Quienes nos alejaron Y nos abrieron Las puertas Para esta iniciativa Y así fue Que empezamos A aglutinar A todos Los caballeros Benianos El agradecimiento También Va para la persona Del rector De la Universidad Autónoma Del Benin El ingeniero Luis Carlos Zambrano Por darnos Siempre ese apoyo A través de él A través del Centro de Mejoramiento Y de todo el personal Del Centro de Mejoramiento Dirigido por Nuestro querido amigo El doctor Fernando Gómez Es importante También valorar El apoyo De Unión Agronegocio Quienes nos ha apoyado A lo largo de la prueba Y en la preparación De estos animales De la misma forma Quisiera resaltar Que no estaríamos aquí Si no fuera Por el apoyo Técnico De Asoceú A la cabeza Del doctor Fernando Valumar De los técnicos Henry Suárez Raúl Dubracic Y Pablo Gutiérrez Y de nuestro secretario Señor Juan Carlos Ruiz Para todos ellos Hemos preparado Un reconocimiento Como muestra De nuestro agradecimiento De caballeros venianos Por habernos apoyado En todo este trabajo De más de dos años Nuestra unión Nuestra unión Nuestro trabajo En conjunto Y nuestra fe En días mejores Es la que nos ha reunido Con ustedes Con ustedes hoy Esperamos que este esfuerzo Sea de su agrado Y nos puedan Y colaborar Puedan estar con nosotros Siempre Les pido por favor Un aplauso Para esta gente Les pido un aplauso Para ustedes Les pido un aplauso Para el Beni Les pido un aplauso Para todos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Dice reconocimiento Al directorio De Aso Según Por todo el apoyo Incondicional Que nos han prestado Para llegar A cumplir este anhelo Caballeros venianos Este reconocimiento También va Porque este anhelo Cumplido Tuvo también La participación Y apoyo El máster ingeniero Luis Carlos Andrano Aguirre Este reconocimiento Rector En su persona De los caballeros venianos Como se expresa Reconocimiento profundo Y esto es inolvidable Que llena corazones Al doctor Fernando Gómez Áñez Centro de Mejoramiento De Ganado Bovino Un hombre Que lo departamentalizamos Como veniano Freddy Bush Montalbán Unión Agronegocios Muchísimas gracias Merecido reconocimiento Un hombre Que trajera El oriente Boliviano Trabajando Como su gerente General Asocebu Como no reconocerlo Al doctor Fernando Maldomar Salgueiro Por favor Un joven Valor Que ya Asume Muchas responsabilidades Nacionales Y departamentales Al ingeniero Henry Suárez Ferreira Gerente técnico Asocebu Ben Henry Teodipo Un hombre profesional Entregado a este trabajo Con mucha experiencia Doctor Raúl Duracís Pinto Técnico Asocebu Gracias Por apoyar este modelo Otro gran valor profesional Al licenciado Pablo Gutiérrez Núñez Técnico Asocebu Pablito Cuanto no lo han visto Trajerar las calles Trabajar Para que los caballeros Sean siempre bien atendidos Y sus clientes también Es un símbolo De Asocebu En el Ben Juan Carlos Juan Carlos Ruiz Ortiz Venga por favor Gracias Un aplauso A los jóvenes Y mujeres Caballeros Que nos reúnen Esta noche A continuación Es otro momento Muy tan Extraordinariamente Hermoso Porque se va a hacer Públicamente Aquí En este centro histórico Que lleva el nombre De Don Pibe Tineo Como lo decimos Siempre con cariño La premiación Señoras y señores A las cabañas Participantes De la prueba De ganancia De peso Realizado en el centro Nacional De ganado bovino Del Ben Primer lugar En la raza Nelor Para Cabaña Santo Domingo De Percis En la raza Braman a una gran belleza veniana que en Reyes, donde nació Pegabeni, en el entorno del 37 Congreso de Ganaderos del Beny Pando, fue elegida como la reina de los ganaderos por la gestión 2017-2019 y hoy está aquí con sus ganaderos, con nuestros visitantes. Estimados amigos, con cariño les presento a ustedes a la reina ganadera del Beny, señorita Lick Melany Arias Lobo. Ella va a un paseo para que ustedes la puedan apreciar cerca. Es nuestra reina ganadera del Beny, elegida en el 37 Congreso de Ganaderos del Beny, señores, estimados amigos, la señorita Lick Melany Arias Lobo. Soy paquero y tomador, y mis brazos de acero, también sigo yo el ator. Nuestro aplauso para esta bella mujer, de la vida y corazón. Soy en mis campos como fiel, hoy de mi bebé y el poder, soy ganadero y tradición. Soy mis campos como fiel, hoy de mi bebé y el poder, sigo yo la bella de las estrellas, soy guitarrero y soldador. Cuando el maldío se devuelve en tu nación. Ahí está paseando con ustedes, es una magnífica mujer aquí de él. Damos reverencia, admiración y respeto. Gracias Lick Melany Arias Lobo. Tú eres la reina ganadera del Beny. Quiero decir que hay una raza superior. Y como bella mujer que abre los caminos de muchos reinados, destinados amigos. La despedimos con un caloroso aplauso. Gracias por darnos esa satisfacción de tenerte aquí, Lick Melany Arias Lobo. Muchísimas gracias. Cerramos un fuerte aplauso de la reina de los namaderos del Beny. Señoras y señores, a partir de este momento, iniciamos este esperado e inédito primer gran remate Origen Beniano Genética y Rusticidad bajo la conducción y martillo en mano de Oscar Bogues y el equipo de remate Subastar. ¡Éxito! Y llegamos nuevos negocios. ¡Guerda el aplauso! ¡Primero entero! ¡Lote de apertura, señores! Yo de Keplar, 49.75 de buen retiro. Quiero arrancar, díganme ustedes, ¿con cuánto comienzo? ¿Con cuánto arranco? ¿Cuánto tengo? ¡Tengo 150 para arrancar de cuota! ¡150 a la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡150 a la puerta de todo el retiro! ¡Comenzó! ¡150 a la puerta por el retiro! ¡Atención, señores! El trabajo de muchos años de selección de Don Evaldo Brunes reflejado en el 49.75. ¡Besó! ¡Abrindo! ¡Abrindo! ¡Buen retiro! ¡200 a la puerta de 210! ¡Lote de apertura! ¡220! ¡Estamos abriendo la subasta con Chupo Bresó! ¡Abrindo la atención! ¡Con un torete! ¡Que tiene más de medio siglo de selección, mis amigos! ¡Ahí está! ¡220 a la puerta de 200! ¡Con mucho respaldo! ¡210! ¡1, 2, E! ¡1, 2, E! ¡210! ¡Buenos, Jenny! ¡Atención, amigos! Eduardo Serrate Cabana Capilla ¡Nos trae el primer melore, Moncho! ¡De esta noche! ¡Ahí tengo 150! ¡Vengo! ¡150! ¡Vengo! 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 ¡150! ¡150! ¡Vengo! ¡150! ¡150! ¡150! ¡Mis amigos! ¡Estamos abriendo subasta! ¡Con el que plane bien clasificado por los técnicos del Sosebu! ¡1, 2, E! ¡Vengo! 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 De esaria differentia en integraba! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡ cris yppers! ¡Vengo! Escupsotecha 4! ¡no! ¡1, 2, 2, 1, 4! ¡Venga! ¡Vengo! Você está preparado! disco Tigra. 200, 200 tiene Rebeca punta izquierda, 200 está vendiendo, Percy Suárez vendiendo 200, vamos, lindo es lo que tiene, lo lindo está inventado, masculino, cara corta, 200 la puesta, tengo Rebeca, 280 la puesta, 180 está vendiendo, a lo, a lo, 181, 180, 2 vendiendo allá, 181, 2, si no hubiera más oferta bajo el masculino, a lo, un, dos, eh, seguro, vendí con Rebeca, 184. Atención señores, perdón, tope 0,1%, atento mis amigos, 100% a campo, este hijo de Merlox, vamos, Merlox, dice Brahma en su catálogo, correja, 150 Reque, gracias Paulo, 150 la puesta, 150 Neon, atención, lanza de apertura, 150 tiene, 150 la puesta, la puesta de cabaña, mamaleca ahí en mi cuella, ¿cómo va a conseguir Toro de esta calidad por menor precio? Toro puesto aquí, Toro con andrológico, Toro, atención señores, con el respaldo de la gente de Asocebú, Toro en esta subasta, atención señores, que viene con una idea, de ser un aporte para todos ustedes, 170 se vende, se va, un, dos, eh, 170 fue, con Rebeca, 67 de Capilla, recordando que Eduardo Serrate, nos trae este torrente de la provincia de Madrid, lindo mocho, maculino, arrugado, atención señores, 150 la puesta, 150 TV10, 150 la puesta, 150 tengo, 150 mocho, gente, pocas oportunidades de comprar, melores mocho, 150 tengo, Maribel Carmen, 150 tengo, costelludo, lindo mocho, de lo mejor que hay, es melo, evaluado, 150 la puesta, 150 TV10, 150 la puesta, 150, vamos, volumen de posterior, interesante, atención señores, Ojo, segundo lugar en la prueba de ganancia de peso a pasto, de la raza Brahman señores, Estancias Espíritu, nos trae, mis amigos, Faraón de Espíritu, bonito de Tarzán, el Toro Brahman mejor evaluado de Estancias Espíritu, el top 5% de los Brahman de Bolivia y Brasil, señores, un toro que es un tanque, oferta, ¿cuánto? 150, segundo lugar en el programa, vamos, 20, ahí está, monstruo del Toro, carcasudo, espectacular, volumen, 150 partidos, 70 horas. Señores, el trabajo de espíritu viene hace muchísimo tiempo, atención primero, con el programa de mejoramiento genético de Constantín del Plase, hoy en día, trabajando con la NSP, Asociación Nacional de Criadores y Pesquizadores, señores, un trabajo que viene secundado, con mucha responsabilidad, con mucho respaldo, a los dos, y si más hay más oferta, 30, 40, 240, lo apeteo, 240, estoy metiendo, fue 230. Comprador, tiene mucha experiencia con animales de Estancias Espíritu y Brahman, Fernando de M.M.R.E.C.A., señoras y señores, aquí honrando este remate. Un hijo de espectáculo de Galicia, que va a bajar con el recordito en venta de semen, la familia de Diana Capihuara, la mamá de los pollitos a través de piel, con la línea materna, la selección de Eduardo, 0 años, campaña a las madres, señores, con sangre de alma de la ley, un pedigrí, 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 un pedigrí realmente sensacional para ser hembra. Si usted quiere vender sus torillos y tener un acto con hembras fértiles y lecheras, aquí está su herramienta. Hay uno, dos, tres, cuatro toros súper probados solamente en el linaje paterno. Tengo 150 en la puerta, 150, te vendí, 150, todo el carca azul, vamos gente, tenemos, después no exigamos precio para los torillos, 160 en la puerta, 160, te vendí, 161, 260, vendí. 1, 2, E, vendí, 180, Paolo. La baña, buen retiro, señores, no se olviden, perlota, buen suceso, Rambos, pista y prueba, señores, para la línea foto de los aviados, probados para todas las características de peso, gente, chabu de toro, por cuenta de un retiro, fraca, 150, está pegando, lo riquísimo 150, lo anterior, después percuso es fantástico, testigo, ahí está pigmentado, bien hecho, bien construido máquina de producción de negro 150, 150, está veniendo buen prestigio, 160 160, está veniendo 170, vamos despacito para poder luchar el bolo con característica mayor ganancia de peso espectacular, tercer lugar tercer lugar en la prueba de ganancia de peso del Braco, señores, con minudo, profundo, por de medio, show de selección San Fernando Luis Fernando Calle chicos, está veniendo vamos, provincia de Anean, firme y presente 1, 2, 3 perdí, 180 150 para el número 1, 150 para el ganador, 150 para el ganador número 1 70 ahora, 170 ganador de prueba, campeón de campeones 170, lo pongo la puerta, 170 para abajo el espíritu 90, 190, lo pongo la puerta, 190 estoy veniendo, 190 190 para el centro de ganador número 1, 200 cerrado 200, lo pongo la puerta, 200, estoy veniendo 160 160 en estancias espíritu, sangre del gobernador 1, 2, 3 además, 1, 2 fue ahí está para ustedes, el número 1, torazo mucho de impresionante conformación, ganador de entrenadores, ahí está para ustedes, señores, vamos a vender el rote 29 oferta número 1 160 para el car 160, lo pongo la puerta, 160 tiene que ser número 1, para el ganador 160, lo pongo la puerta, vamos ¡no, chango! atención 180, lo pongo la puerta, 180 el ganador, señores momento de tomar riesgo atención quizás sea esa una oportunidad que ustedes tienen que aprovechar 180, lo pongo la puerta, 180 te veniendo 180, lo pongo la puerta, 180 tengo Percy Suárez por favor quiero que se pare una vez más para que la gente lo conozca que en el Bedi se hace genética de calidad y demostrar que este toro realmente es el ganador de las pruebas de ganancia de peso una buena musculatura, confirmación, precaucidad mucho mejorará la caracterización y la musculatura de lo que busca el verdadero ganador veniendo 1, 2, 3 nos vemos, Pablo gracias 130, lo pongo la puerta, 130 el macho, cara rogado, el macho, macho calvo, cabeza de vímula 130, estoy vendiendo de mucho volumen de musculatura 130, lo pongo la puerta, 130 atención, pedi, sensacional con gran campeón, Cristiano Ronaldo de por medio tiene que haber, todo es bueno es homocigoto por si acaso atento 190, lo pongo la puerta atención, señores mocheador mocheador dingo vendí 200 con Pablo quiero pedir fuerte aplauso para Ecovia para el esfuerzo que han hecho en la importación de caballos prigoños para el esfuerzo que han hecho en ayudar a mejorar los esquinos en Bolivia del Beni sobre todo por la demostración que hicieron representando a Beni en Expocruz, señores y por la calidad de animales que me pusieron y por el desprendimiento de meter un animal como este ¿cuánto? 400 tengo para arrancar 400 lo pongo la puerta 400 tengo 400 show de 4 atención 500 ahora fantasía 500 viene a la casita ¡vamos, vamos! ven y despierta la calidad 600 ahora 600 la pongo la puerta 600 estoy viniendo qué fantasía de 4 700 está bueno, está bueno 800 1, 2 con Jerry Claude hay más 900 Daniela 800 solo 1, 2, 1 vendí el 800 de cuota diario Belande no puedo pasar sin nombrarlo estimado Oscar porque se llevó de escogida ese gran foto hermoso atención al tono largo que traemos por cuenta del Dorado oferta 130 para acá 130 a la pongo la oferta 130 estoy viniendo larguísima atención 130 a la pongo la oferta 130 estoy viniendo atención a la marca salud atención señores 130 a la oferta nieto del gran campeón doberado Brasil 2001 con dinero atención costecudo obviamente 120 vamos 120 120 el resto final de la subasta atención mis amigos quedan por todo para comprar 120 1 2 hay más 120 1 2 30 gracias Paolo vendí 130 ya me juega 120 la pongo la oferta 120 120 120 la oferta vale 30 químico 30 le mando 30 la pongo la oferta 120 solamente 120 solamente señor Eduardo San Vicente recordista mundial de peso han de ser representando al neador boliviano además de ser un gran abuelo materno vendí San Antonio ahora sí de la selección de la familia Tineo de la herencia de Don Pibetineo y Edu de San Antonio brumado de San Antonio que va a gangayá atención señores gangayá prep veo oído brumado por la línea materna el toro representativo 120 gracias atención sangre de legal y luna de guayama la funcionalidad 120 esté vendiendo atento lo tiene Daniela el 120 120 no pongo la oferta 120 esté vendiendo eh va en 30 120 1, 2, 10 vendido con usted Daniela buen retiro señoras y señores Eva Nurunner se lo lleva allá allá en ese gran interés querido lote 14 mis amigos vamos cabaña copacabana un hijo corrija lo bien cuadraza el padre no cuadrado por lo tanto cuadraza que va a rambo pico de cuadraza de probador cuadraza atención mochero 120 la pongo la oferta 120 te vendiendo cuadraza vacuri 10 atento 120 la pongo la oferta 120 te vendiendo 120 sol 120 la pongo la oferta 120 te vendiendo pregúntamelo 40 si hay 40 paolo 103 1 2 3 listo ahí tengo 120 para arrancar el centro de mejoramiento canético 120 te quedan 3 lotes 120 la pongo la oferta 120 vino a comprar aquí está para ustedes yo de toy yo de pedigree 120 oportunidades señores vino a pescar aquí está 120 la pongo la oferta 120 te vendiendo 130 ya corre resta 130 corre 150 revista 120 la pongo la oferta 30 ahora 130 tengo con daniel 130 la pongo la oferta 130 hola josecito 130 felicidad de buen trabajo 130 tengo daniel 130 la pongo la oferta 130 vale 40 ahí está señores espectacular pedigree largo el corrente 130 con daniel 1 2 130 40 llamando 40 llamando 130 1 2 y hay más señores se acabó nos vamos 1 2 felicidades caballeros de ney primer éxito en la subasta realizada esta noche gracias por el aporte gracias por trabajar en esto que es Origen Mediano no hay más valioso que tu vida asegúrala con un buen seguro de vida Pegaveni está recibiendo el registro de productores ganaderos que se acogen voluntariamente a este seguro por solo 300 bolivianos de prima anual se otorgan las siguientes coberturas muerte por cualquier causa monto asegurado 20.000 bolivianos más indemnización adicional por muerte accidental 20.000 bolivianos reembolso por gastos médicos por accidente 6.000 bolivianos con el respaldo y cobertura de nacional seguros universal brokers del banco mercantil santa cruz y la entidad financiera paytiti mayor información a los teléfonos 46 24 83 46 223 47 o 46 225 38 o directamente en nuestras oficinas es otra gestión de VEGABENI en el sumario y demuestran que tienen una genética para competir a la par de cualquier toro brahman brasileño entramos a la cancha de juego como cuando jugamos fútbol con Brasil hemos demostrado que con el entrenamiento que tenemos en la toma de datos está funcionando porque estamos de igual a igual con los brasileños tal vez en fútbol perdamos pero en mejoramiento genético estamos bien gran inauguración del hipódromo Viña del Mar Aras Viña del Mar Agroveterinaria El Ganadero y Cabaña Viña del Mar invitan a los amigos ganaderos amantes de las carreras de caballo y pueblo en general a la inauguración de su hipódromo a realizarse este domingo 26 de noviembre desde las 2 de la tarde en su propiedad Viña del Mar pasando la comunidad de Galilea se realizarán varias carreras y se entregarán premio a los ganadores habrán invitados que llegarán de otras poblaciones del Beni será una verdadera confraternización entre amigos buen ambiente y música oriental refrescos y cerveza fría para los amigos que deseen trasladar sus animales desde San Borja hasta la finca Viña del Mar habrá un camión acondicionado desde las 8 de la mañana en el campo ferial para realizar el servicio de forma gratuita Hipódromo Viña del Mar un emprendimiento de un joven ganadero amante de su tierra costumbres y tradiciones inauguración Hipódromo Viña del Mar organizan Aras Viña del Mar Agroveterinaria El Ganadero y Cabaña Viña del Mar auspician Agroveterinaria El Ganadero Total Pet Casa Centro Unión Agronegocios Hotel Camajal Multipars Guarito Distribuirá Quisver Bobby Plan Agua Fresh Meter Química Carpinchos Cueros Veterinaria Norte Hotel Balneario San Jorge Productos Dabble El Parriviero Distribuirá Monteverde Maza y Ferguzón Trapitos Curtiembre y Talabartería Cuero Viejo Hotel Manara Moda Sahel Corbeck Grupo Ganadero Estáncias Espíritu Matadero Maniqui y Central de Insumos Esta es la pista de juzgamiento ahí en el corazón de la FECPO BENI ya muchos años la Asociación Boliviana de Criadores de Cebu llegan del Oriente Boliviano fundamentalmente de Santa Cruz y el Beni las cabañas más destacadas que hacen mucha genética y el mejoramiento a través de estos ejemplares tan extraordinarios estimados amigos la Asociación Boliviana de Criadores de Cebu Asocebu al final ya del juzgamiento vamos a ver parte del juzgamiento los grandes campeones la premiación a quienes en el ranking nacional porque esta pista es de ranking nacional de Asocebu quienes fueron las cabañas y hablaremos con sus propietarios los campeones como también la gerencia de la FECPO BENI a través del arquitecto Millán Rivera Arteaga hicieron dos justos homenajes a dos cabañeros tan extraordinarios uno que ya no está don Evaldo Brunner Áñez buen retiro su cabaña como olvidarlo a ese gran amigo que tuvimos la satisfacción de estar muy próximo a él dentro de sus actividades y también a don Luis Fernando Saavedra a Bruno Don Lucho Saavedra Hacienda Nélori 20 años haciendo subastas en el BENI y obviamente una premiación muy merecida por parte de la gerencia de FECPO BENI juzgamiento, premiación los mejores y más destacados campeones en esta nota tan importante que tenemos para ustedes es que a raça Nélori aquí y a raça Nélori mocho tuvieron una evolución muy grande y los animales son animales que pueden concorrer en cualquier país del mundo y tener resultados positivos entonces eso quiere decir que la pecuaria de la región creció y tiene producido animales de altísima calidad entonces estoy muy contento en venir aquí y muy feliz de poder avaliar los animales aquí en Bolívia ¿La genética va en ascenso? ¿Mejora la genética boliviana? Mira, sí, la genética mejoró mucho y viene, viene, viene viene traiendo genética también para acá y haciendo con que los animales sean más productivos más funcionarios y con mayor rendimiento El Zebu, de un modo general él es muy resistente y tolerante a las adversidades del clima entonces si hace calor, si chove para él no hace mucha diferencia él está siempre creciendo Mira, estamos ya culminando lo que es los jugamientos de la raza Nélori, Nélori mocho tanto sexo de hembras como machos de FECPOVENI 2017 estamos con un orgullo y una satisfacción enorme porque se ha realizado un gran trabajo un trabajo realizado por un juez internacional el doctor Rubenilo Rodríguez que vino a presenciar y hacer eficaz el juzgamiento de estas razas una evaluación de éxito una evaluación de 100% de optimismo de mucha genética, de calidad en las pistas del Beni en la capital ganadera entonces los juzgamientos se llevaron con total normalidad y esperamos ya el próximo año con gran optimismo para poder hacer una feria mejor como cada año lo venimos demostrando a su cebu y todos sus criadores tuvimos la gracia y Dios de poder sacar el gran campeón tanto en mocho como en gastados esfuerzo de todo un equipo de trabajo aquí se ven los resultados y es para la cabaña mojo un orgullo peor siendo venianos venir a representar viniendo de Santa Cruz viniendo a representar bien a nuestro pueblo y haber sacado esos premios yo creo que el trabajo y el esfuerzo siempre traen buenos resultados aquí se están viendo y bueno solamente nos toca seguir trabajando para poder seguir representando hay una información muy buena que tiene usted de un toro que se va a ir a Brasil y una buena perspectiva yo creo que el avance es general en todas las cabañas se ha visto que últimamente estos últimos años ha habido un gran avance gracias a Dios nos ha tocado a nosotros ahora que un toro nuestro venga gente del Brasil y lo contrate para exportar semen a ese país a ese inmenso país con 200 millones de cabezas en donde una cabaña boliviana puede aportar a su genética yo creo que no yo creo que no todos los jueces que vienen inclusive el juez de ahora también ha ha recalcado y ha puesto en nombre en alto el los los el ganado mocho que tenemos aquí en Bolivia y uno más dice que es el el mejor ganado mocho que hay en el mundo entonces eso da bueno buenos resultados afortunadamente ha sido una feria muy importante para nosotros sacamos el gran campeón mocho jalisco y el gran campeón de cuernos yo casualmente los dos fueron los dos toros más pesados jalisco es el toro que se está yendo a Brasil exportando semen a Brasil entonces para nosotros ha sido una feria muy importante llena de alegría y creo que de metas cumplidas para nosotros que era nuestro objetivo este entonces nos vamos muy contentos nos vamos muy contentos de Trinidad que es donde nosotros tanto mi hermano y yo nacimos entonces como que felices porque en nuestra tierra pudimos hacer algo importante se llena uno de orgullo de los animales de nuestra gente muy agradecido con la gente que trabaja con nosotros no simplemente los tratadores también la gente que nos asesora la gente de nutricionista todo es un equipo nosotros trabajamos en equipo simplemente nos encargamos de hacer poner las piezas en el lugar correcto y muy orgulloso pasamos creo a veces mucho más tiempo con nuestros animales que con la familia lamentablemente porque es un trabajo muy ardo pero felices de ver que todo salió bien su activa participación esa voluntad que siempre tienen de participar en esta feria que para nosotros los vendiados es la feria más importante que se organiza y que se su nacimiento de esta feria fue justamente en el sector pecuario esta feria originalmente era solo la parte pecuaria posteriormente fue un poco ampliando ya consolidarse una actividad más de intercambio de encuentros comerciales los otros sectores y tener lo que ahora tenemos pero el origen y lo que más en realidad nos 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 requiere inversión y nuestra preocupación a nosotros en este momento y todos los años es justamente este sector porque como departamento ganadero creo que es importante apoyar al sector y mucho más a ustedes que hacen enormes inversiones día a día año tras año y que se trasladan de diferentes partes del departamento de Santa Cruz fundamentalmente distancias enormes trayendo a esos ejemplares de élite para que participen en esta feria quiero destacar el trabajo de los pioneros en el mejoramiento genético en traer el CEBÚ a Bolivia y no puedo dejar de mencionar a Pibetineo un recordado amigo al don Hernán Suárez Castelo y omito varios nombres al señor Llanos el abuelo del amigo Rivera Bill Brunner y otros venianos muy destacados que fundaron el Reyes a Sosebú sin ellos no existiría esta institución porque fueron misionarios y con gran desprendimiento nos apoyaron en el traslado de Asocebú a Santa Cruz Don Evaldo Brunner Áñez por su valioso aporte por más de 30 años en el mejoramiento genético y pionero en la inseminación artificial de la noble raza del noble Gervén entonces queremos también reconocer a este destacado empresario que ha aportado muchísimo al mejoramiento genético en nuestro departamento solicitamos un familiar representante de él se lo entrego entonces acá a Henry para que sea entregado a la familia de este distinguido empresario Don Evaldo Brunner porque marca el inicio de lo que es el ranking nacional de feria el inicio de lo que son las competencias sanas que existen en el sector segubino y lógicamente también como para testimoniar nuestro reconocimiento nuestro homenaje a la génesis de la ganadería boliviana que es el BF aquí nació la gran ganadería del país que hoy ya está transitando fronteras internacionales y que es reconocida internacionalmente quiero también hacer nuestro reconocimiento a Socebu BEMI por las iniciativas que está teniendo la prueba de ganancia de peso su primer remate son iniciativas que merecen ser secundadas por el directorio de Socebu nosotros creemos que este es el comienzo realmente de una motivación para todos los ganaderos para mostrar el mejoramiento genético para democratizar la raza en esta oportunidad también voy a felicitar a los creadores a los que han competido entre Coveni a quienes han venido con sus mejores animales a los ganadores a quienes se han hecho creadores de merecidos premios a quienes con muchos beneficios vienen a estas hermosas tierras venianas a mostrar lo mejor que tenemos creemos que el BEMI siempre va a concitar el interés de todos porque realmente es un departamento que le ha dado mucho a Bolivia y le tiene todavía mucho pedal en un año de gran importancia para nosotros el hecho de que ya la genética boliviana está ganando mercados internacionales el hecho de que se está exportando material genético y semen importantes reproductores para países que ha sido el origen de la raza cebollina como es Brasil eso nos llena de orgullo y lógicamente también nos motiva la felicitación a los creadores que han logrado justamente que nuestra genética sea distinguida en todo el ámbito internacional acá en Pecovenio hemos visto justamente el gran campeón Melores Mocho que es un toro que ha sido reconocido y está comenzando a exportar semen hacia el Brasil que es de la cabaña esa es una expresión de lo que es la genética de Bolivia a nivel internacional por eso arquitectos nosotros también queremos congratular a la Universidad del Beni por sus 50 años creemos que han hecho una gran labor académica formando profesionales de gran nivel que también han sido gran parte y siguen siendo del desarrollo que el Beni está en alcanzando en el país y sobre todas las cosas el hecho de que esta exposición justamente es una expresión de ello la preocupación que ha tenido de hacer de la Universidad un medio también de producir profesionales que estén inmersos en la principal actividad del Beni que es la ganadería es decir es un mérito de la Universidad el hecho que ha secundado a la principal actividad del Beni y formar profesionales que lógicamente están dando los resultados esperados el calendario marcaba 18 de noviembre y con una originalidad tan extraordinaria Marta Rojas Cabaña la Asunta miren este decorado verán ustedes lo más bonito y distinguido se pusieron a la moda a la moda del oriente de un país asiático como es el Japón tanto las pisteras como el personal que atendió la compraventa a través de la subasta Marta Rojas en su séptima versión demostró de que su cabaña está dentro del ranking nacional porque ha sacado muchos premios tanto en el Beni como en Santa Cruz en las dos versiones que se tienen en esa tierra oriental nuestras congratulaciones pero sin embargo queremos mostrarle lo más sustancial de este gran rematazo séptimo remate Cabaña La Junta en el corro Guillermo Tineo Leigue de la FECPOV sean todos bienvenidos al séptimo remate Elite de Cabañas La Junta es un gusto y un privilegio para mí poder estar aquí esta noche con ustedes en una noche tan importante para esta tierra maravillosa donde no solo la vamos a celebrar como se merece sino con algo que destaca este departamento tan rico como es el ganado y hoy ella quiere presentarles esto con mucho cariño para todos ustedes me decía que son personas muy especiales para ella cada uno de ustedes y voy a pedir que le demos un fuerte aplauso a esta gran mujer también en este mundo de la ganadería que ha logrado conquistar su espacio a pulso un fuerte aplauso para la señora Marta Rojas vamos a darle la bienvenida lo que quiero es que disfruten nos hemos esmerado es un mercado bien difícil tenemos a nuestros grandes amigos cruceños que los quiero mucho allá siempre apoyándome yo no los olvido les producimos sus hembres que ellos le gustan venir a comprar a Marbeni y para el Beni que tanto pidió tenemos los toros a campo ustedes dirán porque la respuesta está en todos ustedes gracias por su apoyo bienvenido que hagamos buenos negocios esta noche puede aplaudir señores primer lote apertura de la subasta aquí tenemos un ejemplar de 23 meses sensacional atención a la subasta arrancando con cosas lindas vamos quiero saber cuánto arranco tengo 160 para arrancar ¿qué arranco? 160 la boca la puerta 160 la primera que son de todas 200 solo 200 lotes mis amigos aconsejo comprar al inicio 120 la boca la puerta 220 220 220 la boca por favor igual por el centro 220 llamando llamando ¿qué está más? ¿dónde hay más? ¡Mendi! ...querrero empresario Don Juan Carlos apurará gracias a Corbeo mis amigos tengo en el corno lote número 2 un hijo de cabraico de Aquilombo que va a guincho de Navireí en la línea materna luna de Basunta que va ha destacado French SJ Tocal ahí está todo 25 meses que cargaza que volumen atención señores 160 tengo tiempo 160 160 vamos vamos 160 160 la puerta la puerta de Tor a todos los anemos 160 180 la puerta 180 cuero suelto el Tor 180 la puerta atención señores 180 la puerta 180 180 180 1 2 3 lo vení 180 y esta noche gracias al banco visa al señor Alfonso Villavicencio se asumica este segundo lote de la noche Zeus de la caldera señores invitado especial lote 22 15 meses apenas tiene Zeus un shock de reproductor mírenlo señores y díganme que no les llena la casita del ojo para enamorarse vamos atento fantástico tengo 160 para acá fantástico Torete fantástico fenomenal 160 la puerta 160 la genética viene en familia viene en propa en la asunta viene en calidad vamos ahí tengo señores tengo 160 la puerta 160 que es para de Torete para el coger para el coger 160 la puerta de Gianni y Arturo Vistelo por Vasco los dos número uno histórico vamos ahí está 130 con mucho potencial 220 ahora 220 tengo manda por derecha 220 nada más que 220 mis amigos 220 para escoger que bendiga 240 destaque de desprendimiento de doña Marta Rojas la asunta la señora Marta lo viendo oferta ¿cuánto? tengo 180 para que va 180 para que va 180 el primer 180 femenina espectacular bonita linda femenina futura donante señores ahí está hija de hincho es Napoleón señores calma mocha mocha ahí tengo destaque 180 princesa en la cancha princesa en la pista ¿qué está teniendo? 260 solamente 260 260 260 260 260 260 me voy 1 2 300 voy cabaña gracias si lleva esta hermosa hembra de la chuta necesito vacaciones 200 tengo atención señores es testículo grande atención testículo negro bien conformado bien hecho 36 centímetros de circunferencia chau 200 200 200 200 200 continuo 200 teniendo atención línea interesantísima más atento mis amigos hijo directo del divisor de agua 16 46 por el centro por el centro por la izquierda 230 1 2 y vendín 230 130 200 200 200 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 Lucho Saavedra nos trae Giacuma, GNS de Melori, un hijo del lujo Dakarpa que va a ir a Codallava, señores, por la línea materna de Aluní 4, GNS de Melori que va a Nulcar, evaluado por la embrampa, señores, atención a este super reproductor que nos trae Lucho Saavedra para prestigiar el remate de la señora Marta Rojas. Aquí está, 10, torando, oferta, ¿cuánto? 160 para acá, evaluado, top 3, top 3, lucho, lucho, lucho Saavedra, el top 0,2% señores, ahí está, vamos, vamos, leemos que vamos, 180, estoy metiendo, 180, muy largo, muy bueno, vamos, 70, 1, 2, confirma, con, 2, e, Hija directa de 16, 46, divisor de agua, cargoso estamos con 16, 46 ya, mucho, ¿por qué mucho? Todo el mundo usa 16, 46 porque quiere un lino, un elore moderno. 4, 50, 4, 50, 450, cuánta, 450 bien? 4, 50, 450, 40, 450, 40. ¡Fuerde! ¡Fuerde el aplauso, gente, estamos en fiesta! Lote, 23 al gorro. Él, él es top 1%, el toro es top 1%, ¿ok? Lucho Savera, desprendiéndose del top 1%, con sangre en el Gruber, padre top 01, el top 1%, y Siboro, señores, sin BDS en el orin. Oferta, ¿cuánto? El 260 para acá, Lucho, Lucho Savera. Él tiene un linaje consistente, pero consistente en toro probado, toro con evaluaciones genéticas positivas. Repalado por el brazo, tiene certificado, lo encuentra. Atención, lo busca y tiene. Atención, 180, te metí. 1, 2, E. Lo bendí. Se el doctor del asunto, o hijo, de la fábrica de campeones, así que pervone, que va a vitero de ACS, que tiene sangre de alma, Atención, señores, un show de toro. Monstro de toro por fuego del asunto, Marta Rojas. Atención, con serio, de calidad. 160, lo pongo la oferta, 160, que torando. 160, lo pongo la oferta, que pasajero, que no he hecho. 160, que cuello. Atención, mis amigos. 160, lo pongo la oferta, 160. 180, lo pongo la oferta, 180, lo pongo la oferta, 180, lo pongo la oferta, 180, lo pongo la oferta. 180, vamos. 180, lo pongo la oferta, toro, que ya sirvió. Todo aprobado. 2, 2, e. Muy, lo siento. Por tanto, grande aporte, que lleva este lote, 6 de con el asunto. Otra vez, 16 por gisterio, nuevos, 23 meses. Atención, al cobranco que traen en el toro. logarita, 160, lo pongo la oferta, 150, lo pongo la oferta, 180, lo pongo la oferta, 10, lo pongo la oferta, 11, lo pongo la oferta, 160, la oferta, 160, que dirá. 160, 160, 160, vamos Fue Y esta noche está subiendo el lote El señor Fernando M Diabolo de la Junta Ahí está señores, lote número 6 Mauricio Pumbo, la Hacienda MH Contrae el avión de MH Bonito de Arte, JJ, que va a Arte Colonial Atención señores, por Gallardo T.M.H 150, 150 1, 2 150 vale nada 150, voy con Riker, voy con Riker 1, 2, 150 A la hora, a las 2 Selección colonial 1, 2, E Confirma Gracias Lo bendí, me queda uno Ahí está señores, tengo bonito De Nassif Fipper Bunny En Minga 2 LS, en el orique de Faldán Señores, atención Nacido en febrero de 2016 Tiene 20 meses nada más 120 para cerrar 120 130 Bendito Quiero por favor Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Para esa señora valiente Corajuda Como la señora Marta Por su trabajo Dedicado Esfuerzo Profesionero Quiero un aplauso En la organización En lo que significó En lo que significó el juzgamiento Y premiación Dentro del ranking nacional A la señora Marta Roja Nuestro cariño Y nuestro aprecio Por ser una mujer muy dedicada A lo que significa Mostrar y demostrar De que en el Beni También se hace muy excelente Genética competitiva Internacionalmente Nos queda un poco de material Del afecto beni Como el remate Tradicional De Cabañas Sausalito Y otros temas Estimados amigos Volveremos Dentro de 7 días Siempre Con el compromiso Y voluntad De trabajar Por esa parte Que hace La economía Departamental La sustentación De su economía Regional Como es la ganadería Más del 60% De la población Del Beni Vive directa O indirectamente De la industria madre Que le llaman La ganadería Gracias amigos Pasarán 7 días Y estaremos Nuevamente Con ustedes En la piel Llevo el sol Soy vaquero Y tomador Y en mis brazos Del acero También simbo Yo el amor Es la pampa Que faena Alma, vida Y corazón Soy en mis campos Tolopiero Y de Lideri El corralero Soy ganadero Y tradición Soy tradición Soy tradición Soy tradición Soy tradición Soy tradición